hola y saludos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo me voy a ir all in en esta jugada vamos a ver si me lo paga tenemos tercia de 13 y estamos en una mesa final en el coin poker ya tenía tiempo que no les traía un torneo de estos de esta plataforma de poker es un torneo que pues bueno me costó prácticamente gratis entrar a este torneo entonces pues bueno la intención de traerles este torneo es esa básicamente mostrarles que si se puede ganar de manera gratuita en esto del coin poker sale si algunos dirán que es un poquito cansado quizás este entrar en esto en este tipo de torneos porque miren para poder jugar este torneo gratuito pues jugué uno antes el cual pues me clasificó éramos 40 personas las que clasificamos a este torneo gratuito entramos 143 personas en este torneo llevamos dos horas con 18 minutos jugando prácticamente pues ya se va a terminar los premios pues bueno el primer lugar se lleva 6 dólares el segundo 4 el tercero 2 el cuarto 1 64 el quinto 1 con 33 verdad ya eliminamos al sexto pues se han eliminado hasta ahorita 139 participantes prácticamente y este torneo paga hasta la posición número 18 con 21 centavos de dólar títer o con ustedes le quieran llamar no y vamos a foldear este par de 5 por posición y vamos a ver qué tal les va aquí a los amigos de por aquí a ver si le va yo no le fui por la posición no todavía tengo dos que tienen más fichas que yo entonces pues dejamos que entre ellos eliminen miren 6 es ese del 7 nos hubiera ganado básicamente y pues bueno ya estamos en la etapa final de este torneo ya estamos en premios entonces pues vean se puede ganar tenemos asegurados ahorita pues parece poco no un dólar con 33 asegurados pero pues con esto pues básicamente les digo vengo a enseñarles un poco que se puede lograr hacer algo de manera gratuita para la gente que no conoce el coin poker pues se los estoy trayendo por acá la manera de registrarse pues pueden ir debajo en la descripción de este vídeo y encontrar la liga para poder venir a jugar esto del póker con criptomonedas y lo pueden hacer de esta manera total totalmente gratuito y pueden empezar a hacer banca de esa manera con estos dolaritos que empiezan ustedes a ganar pues pueden jugar estos micro eventos que hay torneos desde 10 centavos de dólar desde un dólar entonces pueden participar miren acaban de eliminar a uno más de la mesa entonces pues ya tenemos asegurado el cuarto lugar que serían alrededor de un dólar con 64 vamos a pelear por el primero y el segundo lugar que ya valen un poquito más la pena por aquí vamos a pelear por el primero y el segundo lugar que ya valen un poquito más la pena por aquí vamos a pelear por el primero y el segundo lugar que ya valen un poquito más la pena por aquí vamos a pelear por el primero y el segundo lugar que ya valen un poquito más la pena por aquí vamos a pelear por el primero y el segundo lugar que ya valen un poquito más la pena por aquí vamos a pelear por aquí vamos a pelear por aquí vamos a pelear por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este amigo que tiene par de 6 es un A, un 9, un A, un 10, un 10, un A. Bueno, nos acaban de eliminar de este torneo que les digo fue totalmente gratuito y quedamos en cuarta posición. Es un muy buen lugar. Es un dólar con 64, un teter o teter, como usted le llame, con 64 lo que ganamos por acá. Que bueno, nos servirá para estar haciendo banca. Seguido estoy jugando estos torneos totalmente gratis por aquí. Y pues nada, fuimos 143 participantes. Quedar en cuarta me parece muy buen lugar. Espero que hayan disfrutado este pequeño torneo que les he traído por acá. Y pues nada, si ustedes quieren comentar, participar más que nada en esto del Coin Poker, debajo en la descripción les digo hay un link para que usted se pueda registrar totalmente gratuito. Un saludo a todos, nos vemos hasta un próximo videito. Adiós.